Este es el famoso Centro Cultural de San Antonio Vine a conocer hoy, yo soy de San Antonio Pero por falta de tiempo O por cualquier otra excusa, nunca vine a conocer el lugar Y ya que estaba en tela de juicio La construcción de este auditorio De este Centro Cultural de San Antonio Quiero ver que es lo que hay adentro El Ayao Pepe No puede ser porque después de construir este hermoso lugar Que más allá de la hermosura Tiene mucho que ver con la cultura De esta ciudad Hoy con la Acallana A metros del municipio de San Antonio No muy lejos ahí de la iglesia de San Antonio Está el Centro Cultural de San Antonio Yo recién hoy fui a conocer Después de los debates que se están generando En relación a este proyecto Que es una hermosa realidad En serio me encontré con algo maravilloso Algo valioso para San Antonio Para todos los que van a venir en el futuro Para nuestros chicos Lo de ahora es lo que van a venir Me gusta cuando se invierte en cultura Se invierte en arte Se invierte en educación Se invierte en salud Acá hablamos de un centro cultural Gente Esto en verdad es algo Digno de aplaudir Que tiene relación con esta administración municipal La de Raúl Mendoza Fui atendido esta mañana por el director de este lugar Bien y vos ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Andy Larrea Yo soy el director de cultura Andy Larrea Entonces vos me podés explicar ¿Qué es lo que es esto? Bueno, este lugar Anteriormente era el local del ex sindicato de obreros de San Antonio Que fue uno de los sindicatos más fuertes del Paraguay en su momento Ellos lucharon mucho por el derecho a recibir salarios justos Hoy en día este lugar se convirtió en un centro cultural Que prácticamente es único en el departamento central Con todas las innovaciones tecnológicas del momento Y acá actualmente está funcionando de manera provisoria el museo Ah, es un museo Sí ¿Este terreno a quién pertenecía? Y pertenecía al sindicato de obreros Después pasó a mano privada A mano privada Y luego fue adquirida por la intendencia municipal para justamente De este de Raúl Mendoza Claro Sí Dentro de la intendencia de Raúl Mendoza ¿Este terreno es grande? Sí ¿Sí? Bastante, bastante amplio Sí Ah, también Sí Y acá circulan diariamente unas 200 personas que vienen a estudiar arte Esta función de la escuela de danza que tiene 160 alumnos Ah, acá se estudia danza Ah, acá también está funcionando la escuela de dibujo y pintura Que tiene como 35 alumnos También la escuela de canto y guitarra Yo que estudié sanatrino sabía que teníamos todo eso acá Sí, claro que sí tenemos Y también funciona la escuela de artes marciales Artes marciales también Sí, también Tienen una buena cantidad de alumnos Son como 250 personas por día que están circulando en este lugar Yo que tengo tres hijos ¿Cómo es para que... ¿Cómo tengo que hacer para que ellos participen acá? ¿Se paga una cubota, una inscripción? ¿Cómo es eso? Todos los cursos, excepto danza Todos los cursos son gratuitos 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 Excepto danza que es el nivel profesional Sí Está regido por el Ministerio de Educación Ellos tienen varias modalidades en la danza Entonces, sí tienen danza árabe, danza clásica, jazz, danza paraguaya, español Entonces, tienen muchas modalidades en la danza Entonces, sí tienen una cubota Y que es ínfima, ¿verdad? Porque hoy en día la cubota se está pagando de 200 mil guaraníes en escuelas municipales Acá es 70 mil guaraníes la mensualidad Ah, más y de poco se estaba Sí ¿Le podemos mostrar un poquito el lugar, verdad? Sí, por favor ¿Hace cuatro que funciona esto? Tiene desde el mes de marzo Este año Miren qué lindo proyecto Este año en marzo Bien realizado Genial esta edición El auditorio es más grande, más amplio Tiene una capacidad para 300 personas sentadas De hecho que acá ya se van a realizar este año Las tesinas y las tesi de las chicas de la escuela de danza Que anteriormente iban a la ciudad de Fernando del Amor Alquilaban allí por una buena cantidad de dinero Para presentar sus trabajos Tenían que irse a otra ciudad Claro Para hacer su tesina Sí Ahora San Antonio tiene su propio auditorio para hacerlo aquí en nuestra ciudad Y este año presentan 10 tesinas Entre tes y tesinas Sí En este lugar, verdad? Ya algunas se reciben de profesora superior Profesora ya en danza paraguaya, en danza española Y ellas se reciben ya para lanzarse al mercado profesional Esto que está acá Esta infraestructura está toda acá Esto nos alquila Absolutamente todo Tiene sonido Tiene las luces que son de cabezas móviles El escenario Y todas las medidas de seguridad Que requieren en este momento los lugares así similares a esto En serio me quedé gratamente sorprendido al encontrarme con esto en el centro cultural de San Antonio Bien ustedes, la construcción, la edificación en sí, la infraestructura, todas las medidas de seguridad en condiciones Yo por ejemplo, quiero hacer una obra de teatro Puedo venir y hablar con la administración y alquilar este lugar Sí, en este momento nosotros como, también como parte de que este lugar se conozca, verdad? Sí Todavía no tiene un costo definido Es simplemente presentar una nota, verdad? Sí Y ver si la fecha de la que ustedes requieren está disponible Y entonces sin ningún problema este lugar puede ser utilizado Ah, genial, genial entonces Entonces eso es bueno saber para la gente que por ahí hace teatro, danza, concierto de música O sea, lo que quieras hacer, va a ver que esto vaya siendo cada vez más difundido Y esto hay que difundir gente Esto hay que fomentar lo que tenga que ver con el arte Y con la cultura Que le den un espacio en tu ciudad Para mí es digno de destacar Yo veo que últimamente estamos satanizando todo lo que tenga que ver con la administración política Pero tenemos que tener en cuenta que la política es la que decide Cómo se van a utilizar los recursos de nuestra ciudad Y es la política la que decide darle espacios a la cultura, al arte, a la educación A la salud en nuestras ciudades, en nuestro país Entonces cuando haya lo bueno hay que destacar Acá yo veo una hermosa obra realmente de la Casa de la Cultura O el Centro Cultural de San Antonio Miren ustedes los baños acondicionados para gente que de repente han recibido ruedas, emuletas Baños preparados para recibir mucha gente Los camarinos, como decimos en teatro O los vestuarios acondicionados, espaciados Y que le den un lugar al arte en tu ciudad Para mí es digno de valorar Es digno de valorar una obra bastante bien realizada Con todos los sistemas de prevención de incendios Con todos los requisitos que debe de tener una infraestructura de este tipo Donde alberga mucha gente, estudiantes, niños Que vienen en cantidad a aprender un poquito de diferentes actividades Que tengan que ver con la cultura Muchas veces la gente solamente quiere hacer resaltar lo negativo Y es cierto, a veces generalmente preferimos difundir lo negativo Y acá hay mucho de positivo que destacar Hoy me enteré que mi hijo puede en San Antonio practicar karate gratuitamente Dibujo, pintura, puede aprender a ejecutar instrumentos musicales Completamente gratuito Que también hay enseñanza de danza con un pago mínimo Que tenemos un centro cultural en nuestra ciudad No solo eso, también tenemos exposición de pinturas, cuadros Y algunos artículos que fueron encontrados Después de las guerras que tuvo Paraguay Entonces para recordar un poco también La historia de nuestro país La historia de nuestra ciudad Y una vez más recalco y valoro Valorar el arte y la cultura de nuestro país Esto es el Centro Cultural de San Antonio La gente puede acercarse a partir de las 7 de la mañana De lunes a viernes De 7 a 13 horas Y los sábados de 7 a 12 horas Está abierta a todo público A todas las instituciones educativas de San Antonio Yo creo que varias ya vinieron inclusive Hicieron trabajos prácticos Sobre todo lo que hay acá Y sobre algunas cosas que de repente No sabían que había en San Antonio Esto está abierto a todo público No tiene ningún costo Así que pueden acercarse cuando quieran Agradezco mucho tu atención, papá Dale, dale Muchas gracias a vos Te felicito porque veo que tienen todo muy bastante cuidado Como decís, es nuestro Tenemos que cuidarlo Te muestro un poquito más antes de irme gente Hay exposición de cuadros, pinturas, artículos de guerra Actas, secretos Nomina Bueno Están invitados ustedes No los voy a mostrar todos Porque yo que vengan Que ustedes mismos puedan presenciar lo que tienen De exposición en la Casa de la Cultura En la ciudad de San Antonio Hermoso proyecto de esta administración municipal Que justamente se está hablando bastante de este Y dije Voy a ver de qué es lo que se trata Qué es lo que hay ahí A nuestras autoridades los elegimos justamente Para la correcta administración de nuestros recursos Y si vemos que está haciendo algo bien Yo creo que merece ser reconocido Hermoso proyecto El Centro Cultural de San Antonio El Centro Cultural de San Antonio El Centro Cultural de San Antonio